Bueno, pues buenos días. Hemos escuchado estos días al delegado del Gobierno decir que el Gobierno regional saca pecho por incumplir la ley. Hemos escuchado al señor Lobato, haciendo méritos, decir que Ayuso está en rebeldía. Bien, esto segundo es cierto, está en rebeldía contra la injerencia del Partido Socialista y de la Moncloa en el Gobierno de la Comunidad de Madrid. Sí, la Comunidad de Madrid siempre cumple las leyes, todas las leyes, no somos el PSOE. La ley de vivienda permite la posibilidad a las comunidades autónomas de declarar zonas tensionadas, intervenir el mercado de precios, da la posibilidad a las comunidades autónomas de hacerlo y, por tanto, las comunidades autónomas pueden acogerse a esa posibilidad o no, y en ambos casos está cumpliendo la ley. Si pudieran haberlo hecho obligatorio, dado que es una competencia autonómica, lo habrían hecho obligatorio. Así que simplemente dan la posibilidad y la Comunidad de Madrid no se acoge a esta posibilidad porque no queremos hacer políticas socialistas, porque la intervención del mercado de precios es ineficiente, no funciona, provoca más problemas de los que resuelve, no resuelve ninguno y provoca muchos, restringe la oferta y eso hace que la demanda siga igual o aumente y, por tanto, aumenten también los precios. Este modelo intervencionista de los precios que se ha aplicado también en otras capitales como Berlín o como París, pues estamos viendo que se están revirtiendo estas políticas porque el resultado ha sido lo de siempre, el desastre. La intervención de los precios es la piedra filosofal de las políticas populistas y lo que provocan siempre es el desastre. Y, por tanto, nosotros no vamos a poner esas políticas en marcha porque los madrileños hace un año eligieron libertad y no socialismo y, por tanto, nuestras políticas van a seguir siendo las que tienen que ser. El delegado del Gobierno que hacía estas declaraciones creo que tendría que estar más centrado en aumentar la seguridad en la Comunidad de Madrid, que sí es su competencia, y no tanto en dirigir o intentar dirigir el Gobierno autonómico de la Comunidad de Madrid. Si quisiera dirigir el Gobierno autonómico de la Comunidad de Madrid, lo que podría hacer es intentar presentarse a las elecciones de 2027. Quizá está en eso, pero de momento no es su papel. Su papel es el del delegado del Gobierno y, por tanto, que ejerza sus competencias de seguridad. Y, por mi parte, nada más. Quedo a su disposición. Sí, buenos días. Tenía tres preguntas. Por un lado, me gustaría conocer su valoración de los incidentes que ocurrieron ayer en el Estadio Metropolitano, en el partido entre el Atlético de Madrid y Real Madrid. Después, también me gustaría conocer su valoración de los datos económicos que ha hecho públicos esta mañana el Gobierno regional. 900 millones más de euros de ingresos después de política de bajada de impuestos. Así lo ha destacado la presidenta. Después, por último, el mapa concesional del consorcio. Tanto Más Madrid como Partido Socialista plantean dudas sobre el mapa concesional. Me gustaría conocer cuáles son las líneas maestras de este mapa. Gracias. Bueno, pues por ese orden, sobre el partido, yo creo que es evidente que hubo un comportamiento inaceptable por parte de unos aficionados. Creo que es importante también destacar que en un partido de primer nivel, donde además había más de 70.000 aficionados en el Estadio Metropolitano, que el comportamiento de algunos de ellos no debería empañar el espectáculo que es y el comportamiento general de los demás. En cualquier caso, el comportamiento es inaceptable y yo creo que haríamos bien en tratar de evitar esos comportamientos que no pueden llevar a la paralización de un partido de fútbol. Sobre los datos económicos, pues he oído también los comentarios del Partido Socialista sobre estos datos y eso me lleva a pensar nuevamente que los socialistas no entienden nada de economía y por eso son socialistas. Estos datos lo que demuestran precisamente es que las políticas del Gobierno de la Comunidad de Madrid, las políticas que lleva el Partido Popular en décadas por into marcha, funcionan. Y lo que decimos es cierto. Bajar impuestos funciona. Bajar impuestos dinamiza la economía, favorece la creación de empresas, favorece la creación de empleo y todo eso lleva a un aumento de la recaudación. En este caso, bajamos el IRPF y aumentamos la recaudación en 900 millones de euros. Lo que propone el PSOE es que, bien, aprovechando esto, sobre esa bajada de impuestos, sobre ese crecimiento, sobre esa recaudación extra, metamos más impuestos y entonces tendremos más dinero. No, no funciona. Ellos tienen un conocimiento muy estático, una idea muy estática sobre la economía. Si se introducen nuevos impuestos, lo que ocurre es que esa dinamización no se produce y, por tanto, se recauda menos. Esto es lo que les cuesta mucho entender a los socialistas. Creación de más impuestos frena el crecimiento económico, frena la creación de impuestos, introduce inseguridad jurídica y, por tanto, los efectos beneficiosos no se producen. Se creen que los madrileños son el cajero automático del gobierno para poder extraer lo máximo y no es así. Nuestro modelo funciona y no lo vamos a cambiar porque esto está funcionando muy bien. Y sobre el mapa concesional, pues bueno, es un trabajo muy riguroso que ha puesto en marcha el Consorcio Regional del Transporte. Es un trabajo que se empezó ya hace tiempo y que está basado en datos, en evidencia, en la manera en que los madrileños se mueven por toda la región, no solo por los datos que nos dan los medios de transporte público, sino también datos de posicionamiento de las personas en base a sus teléfonos. Bueno, un montón de datos que se pueden meter en ese sistema para diseñar ese mapa concesional que se ha propuesto y se ha trabajado también con los distintos alcaldes. Ahora estamos en fase de alegaciones donde todo el mundo puede plantear sus ideas, sus sugerencias y, desde luego, estoy seguro de que se van a estudiar todas, las del PSOE también, las de Más Madrid también, para ver en qué puede mejorarse el sistema. En cualquier caso, esto no es una cuestión ideológica, no es una cuestión caprichosa. Las líneas de autobús se definen por los mejores itinerarios, por las mejores combinaciones para que las personas se muevan, no en base a criterios ideológicos. Si hay iniciativas que se hagan en base a criterios ideológicos o de preferencia de una zona sobre otras, pues esas no se van a tener en cuenta, como es lógico. Buenos días, portavoz. En primer lugar, le quería preguntar por el pronunciamiento que han hecho esta mañana el Colegio Madrileño de Educadores Sociales en contra del modelo de la Cantuña. En línea con lo que venía criticando la oposición, dicen que la ubicación de ese centro alejado del casco urbano o pegado a una zona industrial no favorece la integración de esos menores extranjeros en la sociedad madrileña. Me gustaría una valoración por parte de su grupo. Y luego acaba de conocerse que la Fiscalía del Supremo rechaza la imputación del Fiscal General del Estado por el caso de la pareja de la Presidenta. Me gustaría, aunque sea una primera valoración, aunque sea de forma apresurada sobre este pronunciamiento de la Fiscalía. Muchas gracias. Bien, pues sobre el tema de la Cantuña, lo que hemos visto es que la oposición está criticando este centro, esta posibilidad de que los menas se alojen en este centro de Fuenlabrada. Y yo lo que no entiendo es la fijación del alcalde de Fuenlabrada, de Javier Ayala, y del señor Lobato con este centro. Yo no sé qué es lo que pretenden. Si lo que pretenden es señalar a estos menores, si es hacer que la gente se vuelva contra ellos, señalarlos y que alimentar los prejuicios contra ellos. Si al señor Ayala le parece que este centro está muy lejos del centro de Fuenlabrada, para que los menores estén alojados allí, pues a lo mejor lo que debería decir es en qué ubicación del centro de Fuenlabrada, cuál es la ubicación del centro de Fuenlabrada que propone para que los menores no acompañados se alojen ahí y a lo mejor habilitar algún espacio municipal para que estén en el centro de Fuenlabrada. Quizás su propuesta, lo que está claro, es que es una administración del Partido Socialista, es el gobierno de España el que trae a los menores y es otra administración del Partido Socialista el que hace todo lo posible porque no estén en su municipio. Y esto no nos parece razonable, nos parece de una extraordinaria hipocresía. Y en cualquier caso llama la atención que se proteste por unas decenas de menores no acompañados en Fuenlabrada, cuando en el centro de inmigrantes de Alcalá de Henares, por ese centro, hayan pasado ya quizás más de 6.000 inmigrantes sin que el señor Ayala o el señor Lobato hayan dicho ni una sola palabra sobre ellos. Y sobre la imputación, bueno, lo que venga de la Fiscalía, que depende orgánicamente del Fiscal General del Estado, ya sabemos de quién depende el Fiscal General del Estado, se ha encargado el señor Sánchez de explicar muchas veces de quién depende la Fiscalía y por tanto creo que no es necesaria mucha valoración sobre este tema. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Le quería preguntar por el proyecto de ley de deducciones fiscales a inversores extranjeros. Llega al Pleno, llegan las enmiendas a la totalidad. Hemos escuchado a los tres portavoces su posicionamiento en contra. No sé con qué talante afrontan el debate y si ven alguna posibilidad en la tramitación siguiente, después de las enmiendas a la totalidad, previsiblemente saldrán rechazadas. Si ven alguna posibilidad de acercamiento de las distintas posturas. Bueno, pues lo que hemos dicho muchas veces, ¿no? Nosotros traemos aquí proyectos de ley o proposiciones de ley en base a nuestra manera de entender las cosas. Nosotros entendemos la fiscalidad como una herramienta que no debe ser confiscatoria y que debe favorecer la dinamización económica. Con esa idea traemos aquí también, trae el Gobierno regional, esta ley de deducciones fiscales para atraer inversión extranjera a Madrid y que eso provoque también esa dinamización económica que redunde en una mayor recaudación y una mejora de los servicios públicos. Las enmiendas a la totalidad van en sentido contrario, desde toda la oposición, a un lado y a otro, y por tanto, pues serán rechazadas. Si en el trámite de enmiendas parciales hay alguna enmienda que sea útil para mejorar el proyecto, desde luego la recibiremos con mucha alegría. Si las enmiendas lo que quieren es desnaturalizar el proyecto para hacer que esta ley sea confiscatoria o que evitar que atraer inversión extranjera, pues desde luego no lo vamos a hacer. Que para eso los madrileños nos dieron una confianza para desplegar nuestro programa político y no el del Partido Socialista y, por supuesto, no el de Más Madrid. ¿Qué tal, portavoz? Le pregunto por residencias de mayores. Esta mañana hemos tenido acceso en Radio Nacional a las transcripciones de varias llamadas del 112 que se produjeron en la primera ola de la pandemia. En esas llamadas se detalla cómo los familiares llamaban para pedir la medicalización, la asistencia de sus familiares en las residencias y cómo esa asistencia no llegaba. El portavoz socialista ha acusado y ha responsabilizado directamente a la señora Ayusa. También lo ha hecho la portavoz de Más Madrid. No sé qué le parecen esas transcripciones y esas acusaciones que vertía la oposición sobre la presidenta. Muchas gracias. Bueno, pues la oposición lamentablemente nos tiene acostumbrados a explotar el dolor de las víctimas de la pandemia. En una situación absolutamente inédita e imposible, el gobierno de la Comunidad de Madrid hizo todo lo posible por gestionarlo de manera eficaz. De hecho, estoy convencido de que fue el gobierno que mejor gestionó esta pandemia y la oposición lo que se ha dedicado es a explotar ese dolor de manera absolutamente irresponsable. Hay ya más de 20, creo que son 23 pronunciamientos judiciales sobre la actuación de la Comunidad de Madrid que han dado en todas las ocasiones la razón a la Comunidad de Madrid. Así que la Comunidad de Madrid lo hizo bien, el gobierno regional lo hizo bien y los mayores estuvieron todo lo acompañados y todo lo cuidados que la situación les permitía. Así que los familiares pueden estar tranquilos, que estuvieron acompañados en un momento tremendamente doloroso para todos y que el gobierno regional hizo todo lo que estaba en su mano. Pues muchas gracias.